La mayoría orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que divide a los nicaragüenses en dos categorías de ciudadanos, los verdaderos y los agentes extranjeros, a quienes amenaza con la suspensión de sus derechos políticos y la confiscación de sus bienes. La aprobación se dio pese a las críticas y advertencias de organismos internacionales, que exigieron frenar su ratificación por considerarla lesiva contra los derechos democráticos de los nicaragüenses. También se prevé que la aplanadora oficialista apruebe la llamada Ley Especial de Ciberdelitos, que establece el delito de información falsa, amenazando con imponer la censura en Internet y las redes sociales. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprovechará su 50 período ordinario de sesiones para discutir sobre la crisis nicaragüense. Un borrador de resolución confirma que los países del continente insistirán en el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, a través de elecciones libres y justas. Mientras, organizaciones opositoras y asociaciones de presos políticos han solicitado a la OEA presionar al régimen para que libere a los más de 100 reos de conciencia que hay en Nicaragua. El Consejo de la Unión Europea extendió un año más el marco legal que le permite imponer sanciones a funcionarios y empresas del régimen orteguista. Las sanciones son para aquellos que los europeos consideren responsables de violaciones de derechos humanos o represión de la sociedad civil o la oposición democrática en el país. En mayo pasado, la Unión Europea sancionó a seis funcionarios orteguistas, entre ellos cuatro altos dirigentes policiales, una exministra y un asesor presidencial. Un grupo de presos políticos advirtieron que se surcirán los párpados en un gesto dramático de protesta para exigir su libertad. Desde el pasado 30 de septiembre, unos 53 reos de conciencia iniciaron una huelga de hambre y tres de ellos además se surcieron los labios en protesta. Los presos anunciaron a través de sus familiares que mantendrán el ayuno pero de manera escalonada, ya que las autoridades de la cárcel a modelo los golpean y les impiden el acceso a suero. El Banco Central de Nicaragua mantiene su pronóstico de que la economía nicaragüense decrecerá un menos 4.5% este 2020. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, señaló que el Producto Interno Bruto creció un 1.7% en el primer trimestre del año, pero que a partir de marzo se manifestaron los efectos negativos de la pandemia. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, proyecta una caída del PIB del menos 5%. Funides alertó que el desempleo pasará de 5.5% de 2019 al 6.8% este 2020, mientras la pobreza alcanzará a 2.1 millones de habitantes de Nicaragua. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional la propuesta de Presupuesto General de la República para el año 2021, que contempla gastos superiores a los ingresos con un déficit de más de 25 millones de dólares. El proyecto de ley refleja el fracaso de la reforma tributaria en sus metas recaudatorias, al punto que el gobierno se verá obligado a recortar el gasto corriente, lo que significará menos compras de bienes y servicios o recortes de personal en el sector público.